Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreres, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallout 4 parte 24 creo ya. Bueno, voy a hacer un pequeño chanchullo que es... Bueno, voy a grabar los primeros minutos de este gameplay de empalmada la anterior porque creo que puedo terminar la misión y ya mañana continuaré con los restantes minutos que quedan de gameplay porque bueno, me apetece realmente terminar, finiquitar la misión y descansar de verdad bueno, fuera de cámara equiparme con todas las balas que he perdido en el anterior gameplay entre la reina y Preston no sé quién es peor ¡No sé quién es peor! Este es un poco tarde por eso no chillo pero es que me cago, no sé quién es peor si la reina o este cabrón que se bugueó y se fue para allá, le fue a buscar maté a necrofagos, bueno, fue una locura es que me hice pegar con necrofagos innecesariamente con un señor a gallas, perder balas o sea, es que fue un gameplay muy agotador y bastante largo por cierto bueno, aquí veo que esto es un puesto y aquí hay cosas, ¿no? como, no sé lo que es torre de energía conmutada a la que se le puede conectar un cable y aquí pues no había entrado y no había visto estas cosas por la adrenalina vamos, pero fijaos, aquí había un lanzallamas ya pesó mucho mira, una lata de aluminio que necesito y si realmente llevo tanta mierda que lo que voy a hacer es transferir cosas aquí de momento como se ha generado un taller aquí pues bueno es un puesto donde puedo construir el castillo pues bueno, voy a dejar, a ver el lanzallamas que pesa un huevo las minas de fragmentación también por cierto el rifle que pillé de los tipos estos fijaos el daño que hace es un... no lo había usado de hecho no tengo cartuchos serán de escopeta pero mete unas hostias y con una cadencia de tiro buena este arma hay que tenerla en cuenta amigo y este rifle de caza creo que lo voy a dejar porque... bueno no lo sé bueno, fuera de cámara miraré esto de la munición pero es que este rifle de tubo no hace apenas daño ya o sea, no merece mucho la pena hay que... modificarlo por estas cosas estos rifles que vienen estos rifles que... bueno no puedo hablar alto os lo digo pero bueno peso bastante pero ya no peso tanto vale así voy a guardar chatarra y ya fuera de cámara ya compro munición me voy a Diamond City y lo dejo ya preparado para los siguientes minutos del gameplay pero bueno esta es la primera parte del gameplay 24 vale es que lo quiero hacer tío porque ha sido tan agotador macho todo que solo quiero acabarlo e irme a la cama y hacerme un ovillo y llorar madre mía tío a ver ¿por qué tengo este rifle de francotirador tío? que pesa encima peso pesa peso vale y la chatarra la voy a guardar ahí está bueno ya gestionaré mejor mi inventario fuera de cámara vale puedo he hecho un generador pequeño pero podría haber hecho dos grandes de hecho es lo que voy a hacer dos generadores grandes puedo poner y puedo poner aquí vale pues entonces lo que voy a hacer según he visto es voy a reciclar este bueno la he cagado bueno ya que más da ya lo voy a desguazar esto y voy a crear dos generadores medianos que mira no me había fijado pero puedo hacer dos medianos que producen cinco de energía cada uno así que pues uno y dos y cada uno de estos lo unimos primero bueno espera este lo unimos aquí no puedo porque está un poco mal puesto ahora sí uno y dos ya está y ahora guardamos y activamos a salir del agua cuando tenga energía podré retransmitir ya tienes energía cabrón cuando tenga energía podré retransmitir es que no sé a ver voy a guardar torre de radio mira es que pica te pone pone torre de radio necesita 10 ah bueno ah amigo ya está vale ahora entiendo ya está bueno esto tiene ¿no? o sea puede hablar mal Preston lo hemos conseguido llevaba tanto tiempo viendo como los Minutemen se desmoronaban que yo esto es una pasada ahora tenemos que terminar lo que empezamos unir a toda la Commonwealth y conseguir que esta vez sea algo duradero bueno de vuelta al trabajo pero con radio libertad en activo podemos enviarte alertas a cualquier sitio y en cualquier momento si hay algún asentamiento que necesite ayuda os avisaré mientras tanto acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten es bueno para la causa por fin hemos ayudado al castillo ya está hecho tío no vale es que era bueno tiene dos generadores tenía que estar conectados al mismo sitio me había equivocado aquí un poquito con este conector y bueno ciertamente pues bueno yo creo que igual vamos a ponerlo un poquito mejor porque los cables están en el puto medio bueno no sé se queda aquí deja de hacer historia Rubén y ya está vale y ahora ya está esto o sea en plan de esta si esta no me lo puedo creer tío independencia se acabó me cago en Preston y su puta madre aquí hay un cuerpo de un pobre minuto tío y bueno vamos a ver si encontramos algo por aquí siempre he pensado que un periodista no tiene éxito hasta que su vida se vea amenazada yo tengo aquí cables no voy a quitar estos cables por si acaso no sé está todo burrado esto de los cables y aquí lanzamisiles tío todo este arsenal que me lo he saltado para matar a todo el mundo pero bueno por lo menos me alegro de recuperar ciertas balas ¿no? vale voy a llevar el lanzamisiles pareces a punto de venirte abajo sí peso mucho combustible para lanzallamas un lobo antiguo y morir tú siéntate ahí eso es esta como pilla a todos los lados vale le vamos a dar el arma este y vamos a seguir buscando por aquí vale chicos y bueno fuera de cámara pues eso me pondré un poco al día recuperaré munición compraré haré lo que haya que hacer y ya está así que muchachas cuidas mucho como siempre un abrazo y nada oye que continuaremos porque ya pensaba que era el final de gameplay no final de la primera parte de este gameplay y luego continuaremos con más o sea que no mováis hasta ahora bueno continuamos aquí chicos en la segunda parte de este gameplay que bueno es el día siguiente cuando estoy grabando ya dije que iba a hacerlo un poquito especial este bueno he hecho cosas estoy en santuari hills como veis y bueno me he reactualizado un poquito el traje con partes de cuero que creo que son mejores creo que le he puesto alguna extra no me acuerdo lo hice ayer fuera de cámara porque hice también bastantes cosas como por ejemplo ir a diamond city y conseguir acercar un poquito el micro y conseguir pues bueno buenas armas la verdad un pequeño salto en lo que se refiere a fusiles de asalto por ejemplo tengo este rifle de combate vale que hace daño 39 usa munición del 45 y bueno tiene una cadencia de tiro que ni tan mal no lo he podido actualizar más pero de momento pues bueno es un salto cualitativo con respecto al rifle automático de de vamos de la munición del 38 que no hacía apenas daño ya se estaba quedando muy corto lo vendí y a tomar por saco ahora estoy equipado con este rifle de combate y luego con otro rifle de la misma skin que este pero es una escopeta que usa la misma munición que la escopeta doble cañón pero es más automática tiene mejor cadencia o sea que encima tiene pues bueno tiene una bayoneta esta fue la escopeta que le cogía saqué que le cogía un saqueador en en el anterior gameplay que no la había usado pues la vamos a usar aquí vale la he equipado también en el menú vale tenemos vamos a ver el rifle este automático y tenemos bueno algunas células también por fin de este rifle de vamos de energía muy bueno y este que es la escopeta que es igual que que es igual que este así que me voy a liar un poquito voy a tener que estar atento a que rifle uso ¿no? tenemos el rifle francotirador también y y bueno tenemos equipada la escopeta doble cañón bla 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 bien a ver vamos a a bueno también os voy a decir otra cosa que lo he visto bueno lo que os digo antes no tenía no me acordaba bien de la servo armadura y no tenía las partes bueno me faltaban las partes antes porque me habían roto la servo armadura y cuando se te rompe algo que ya vas equipado con servo armadura se te guarda en el inventario y aunque lo repares lo tienes que volver a equipar o a reequipar por eso no aparecían las partes rotas como el brazo la pierna derecha bueno y eso bueno vamos a ver ya que estoy aquí vamos a igual mando a Preston al castillo porque anda que no me troleo Preston que me enteré también por cierto de que Preston es un bug lo que me hizo Preston que es que cuando hicimos lo del castillo se fue al medio del mapa y volvió le ha pasado más gente así que me cago en 10 eso me jodió mucho la verdad pero bueno yo también me lo ha comido el bug en fin no estoy exento para que veáis de bugs tampoco así que pues bueno quiero igual mando a Preston al castillo pero bueno de momento voy y sigo con Piper me gustaría tener conmigo a Strong pero bueno igual luego en el siguiente gameplay ya que estoy con Piper en este pues bueno voy a hablar con mamá Murphy que hace mucho que no hablo con ella mamá Murphy ¿vuelves a por la visión? esta vez necesito Medex otra droga otra ventana por la que mirar Medex igual le digo que ya vale a ver si puedo cambiarle el temperamento ¿por qué Medex? eso quiere la visión el Medex es un analgésico elimina muchas sensaciones y flotas en el misterio que lo envuelve todo ¿y si se acabaron las drogas? no estás enganchada necesitas ayuda otra vez eso no criatura a cosas le ha gustado a Piper también y a todo el mundo tengo mucho carisma jamás habríamos llegado tan lejos sin la visión la necesitamos tú la necesitas ¿por qué no llegas con 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 lo que dije persuadirla otro modo? ¿no hay forma de que puedas usar la visión sin drogas? te contaré una historia criatura había una bella joven con un poder especial lo usaba para meterse en un montón de locas aventuras conoció a un apuesto jovencito pero a él no le gustaba su poder creía que era esclava de algo diabólico así que el poder se fue y no estaba ahí cuando la chica y el chico más lo necesitaban ¿y qué pasa? ahora el chico no está y la chica es vieja pero tiene amigos y su poder los protege es lo único que importa pero no pero es que no puede ser bueno si la conversación aparece en rojo creo que es muy difícil persuadir si aparece en medio naranja es difícil si aparece en amarillo es posible persuadirla no lo sé la verdad voy a intentar persuadirla para que lo deje no merece la pena que sacrifiques tu vida por la visión mamá Murphy no tiene que definir lo que eres ni lo que puedes dar vale criatura me has convencido toma si tanto te importa que aguante un poco más me desintoxicaré adiós drogas adiós visión se acabaron tus drogas mamá Murphy a desintoxicarle le ha gustado todo el mundo la visión pues bueno puede esperar y si hablo con ella otra vez que me di cuenta pues es que mírala tío es que no se puede andar así por la vida tío se ha puesto a trabajar vale no es que se está poniendo a martillear mamá Murphy ha cumplido su palabra se acabaron las drogas y se acabó la visión se acabó la visión eso es lo que tenga que pasar pasará mamá Murphy pero no te vas a morir por drogas vale ya está además le ha gustado a todo el mundo ha visto que bien el mundo es bonito y gira alrededor de nosotros vale a Preston digo que igual lo enviaba al castillo bueno ya veremos bien vamos a probar estas armas vale por ejemplo tengo algunas misiones que hacer que me encomendó Preston hablar con colonos entonces como bueno como esta misión es muy a domar por culo está en la otra punta del mapa esta no la vamos a hacer creo que vamos a hacer con bueno problema con necrófagos en el vivero lidia con saqueadores en la playa vamos a hacer el problema de los necrófagos si está cerca vale está cerca bueno cerca entre comillas hay que pegarse un paseíto pero bueno y aquí uff bueno no está lejos tampoco pero me molaría ir aquí vivero green top bueno este está aún más lejos todavía así que vamos a hacer este el problema con necrófagos en el vivero green top no ahora con los colonos vale pues era otro puesto la verdad así que pues bueno ahí vamos chicos vale vamos a teleportarnos a algún lado bueno vamos a viajar rápido a algún lado cercano por ejemplo aquí no aquí a este puesto acantilado de 10 pins hay una pena que no haya descubierto nada más cerquita pero bueno no debe estar muy lejos así pero vamos en combate las armas nuevas que tenemos esos rifles de tanto de escopeta como de de asalto ya os digo los rifles automáticos eran muy el rifle automático ese de 10 que llevaba siempre siempre portándote bien ¿qué ocurre? ¿te gusta curiosear? ¿no me di cuenta? intento serlo lo intento pues parece que puedes mucho está bien no hay mucha gente que se preocupe por supuesto si quieres hacerlo realmente bien no basta con ser simpático ya lo sé por ejemplo mira Diamond City quiero avisarles de los peligros reales pero cada vez que publico algo no paro de oír oh Piper es que nunca publicas nada agradable Piper ¿por qué no escribes algo positivo? para variar hay días que me dan ganas de tirar la toalla de verdad en peligro da lo que se necesita debe ser agotador entonces déjalo debe ser agotador eh parece un trabajo agotador y tanto pero la gente merece saber la verdad claro sé que puede dar miedo descubrir lo que hay ahí fuera no hay noche en la que no piense que algún dron del instituto decida hacer una visita a la vieja Piper y a su familia pero merece la pena porque sé cuál es la verdad eso es lo que nos protege ¿tienes miedo poner en peligro a tu familia? no puedo estar más de acuerdo ¿tienes miedo? asustada ¿eh? podrías engañarme soy terca pero no estoy loca la verdad últimamente tengo miedo por mi hermana no sé qué haría si le pasara algo pero no soy la única que tiene algo que perder por eso la gente merece saber lo que está pasando tanto lo bueno como lo malo pone en peligro a tu familia no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo ¿cómo vas a proteger a los tuyos si no sabes a qué te enfrentas? exacto sin embargo la mayoría prefiere vivir en una mentira pero yo no he visto lo que puede hacer la verdad de primera mano mi hermana y yo crecimos en la Commonwealth en un asentamiento muy pequeño nuestro padre formaba parte de la milicia local mantener a los saqueadores y a los Mayerlerks lejos de nuestra letrina como decía él pues un día mi padre apareció muerto su capitán un gilipollas llamado Mayber dijo que los saqueadores lo pillaron durante su guardia pues yo no me lo creí empecé a hacer preguntas y resultó que el capitán se había vendido pensó que no le pagaban lo suficiente para hacer de niñera del pueblo una noche iba a dejar abiertas las puertas para que un grupo de saqueadores atacara el pueblo a cambio de una parte de los beneficios mi padre se enteró y pensaba delatar a Mayber pero él actuó antes yo no estaba dispuesta a permitir que se saliera con la suya intenté hablar con el alcalde pero no quiso escucharme así que empapelé el pueblo con carteles se busca por negligencia grave capitán Mayber después de aquello el alcalde accedió a hablar echaron a Mayber del pueblo y cuando los saqueadores aparecieron todos estaban preparados salvar a esa gente siéntole tu padre ¿qué pasó? ¿qué pasó después de aquello? nos apañamos como pudimos mi hermana todavía era muy pequeña y mi madre como si no estuviera una dura vida así que sobrevivimos gracias a la amabilidad de la gente al final ahorré lo suficiente para dos pasajes en una caravana y nos mudamos a la gran ciudad desde entonces ha sido mi hogar siento lo de tu padre salvar a esa gente siento lo de tu padre siento lo de tu padre gracias lo pasé mal cuando falleció pero me ayudó saber que murió haciendo lo correcto oye lo siento si me he puesto a desvariar a veces me emociono demasiado es agradable hablar con alguien que parece entenderlo ¿sabes? bueno ¿nos ponemos en marcha? nos ponemos en marcha bueno así visto en la oscuridad la conversación bueno cuando haces algo que a la gente le gusta como por ejemplo vas haciendo a tu seguidor algo que le gusta y lo llevas contigo pues vas metiéndote más en su historia ¿sabes? más en la historia y él te va contando cosas como hemos hecho algo con Mama Murphy de quitarle las drogas pues y le ha gustado eso a Piper pues vamos avanzando en su trama ¿no? si lleváramos a Estrón o yo que sé o a o a Alvondiga ¿no? porque no habla pero a Estrón o a Preston quizá nos habría contado también su historia ¿no? los colonos están aquí esto hay que actualizarlo algún día pero bueno de momento no voy a ponerme con ello chicos vamos a ir hacia ese lado de hecho vamos a bien vamos a ir allí y vamos a probar estas armas bien la putada es eso que no sé que arma estoy sacando si la de los cartuchos a veces o la de el corto bueno vamos a ir por aquí nosotros y ya está y el extra de Mulo va a ser importante también porque es que para coger el Diógenes para coger toda la chatarra existente vamos a necesitar mucho cargar mucho peso en chatarra que por cierto no he mirado ¿no? cuánto peso llevo bueno estoy bien 153 eso no está mal mutaciervo bueno pero no le des al mutaciervo ¿no? ¿o qué? si viene a atacarnos déjale al mutaciervo hija en teoría son hostiles pero hombre no te atacan si no te atacan no los ataques hombre Piper ven aquí no seas chunga has elegido mal a tus enemigos Piper no te motives venga anda deja el mutaciervo en la descripción de Fallout 4 en las pantallas de carga pone que los mutaciervos son criaturas horribles y tal poniéndolos como si fueran tan malos como un super mutante ¿sabéis? y bueno tampoco es así si no te atacan ni se pidan pues tampoco es así bueno estamos en línea recta aquí nos puede salir cualquier puta cosa así que yo tendría cuidado ¿eh? madre mía tío espero que se me oiga la voz porque bueno es un poco tarde bueno son las 11 y 20 de la noche pero bueno es tarde para grabar cuidado vale son tochos moscas creo que esto lo puedo matar con la bayoneta ah no que hijos de puta si si puedo clávale esto clávale esto y a la otra ¿dónde está? está ahí no 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 que no me tires bolas de mosca ya lo sé ya vaya vaya no entiendes lo que no puedes acabar vaya sermones que echa la Piper tío tocho mosca negra ah esta es fuerte esta cabrona vale si lo necesitas puedo llevar algo mono que ponía ahí no sé es que ha desaparecido la mosca glándula de tocho mosca ponía algo es que no veo manopla ¿qué es una manopla? o sea me refiero aquí ¿qué es una manopla? será chatarra ¿no? amiantotela joder no está mal la manopla ah bueno vale una manopla no me quería que era otra cosa que no era una manopla yo que sé llamadme conspiranoico hostia chaval aquí toda la sífilis pero hay un estimulante yo no sé como cojo jeringas de por ahí te lo juro estoy muy loco para coger jeringas de por ahí y coger lo peor vale traje canela saco de dormir una radio radagüeyos y todo peluche mmm ay que he cogido algo así alguna cosa fusible igual me lo llevo también de momento no he disparado con estos nuevos rifles porque no me apetece gastar munición ya tú sabes ¿no? a ver ¿en qué zona estamos? bueno vamos a ir por el camino vamos a hacer esto vamos a hacer esto chicos o sea vamos a hacer esto e iremos por aquí obviamente y luego o o por aquí quizá nos venga mejor ir por aquí por aquí arriba y por aquí bueno no lo sé igual vamos rectos a tomar por culo vale no hay nada qué es eso debe de haber alguien hay casas ahí bueno pues con cuidado vamos a cerrar aquí esto ya se está haciendo va a empezar a amanecer dentro de poco de hecho ha empezado a amanecer ya mira un señor agallas gigante no me gustaría pasar por ahí no me hace mucha gracia no me gusta esto eso es mira los señores agallas son jodidos más jodidos de lo que parecen vamos a sacarle un VATS no es saludador o sea parece que es General Atomics Galeria parece que no es enemigo cuando era pequeña creía que los carritos de la compra eran jaulas para bebés y créeme a mi hermana pequeña no le gustó esa idea un saludador mucho ojo con los ladrones los intrusos y los comunistas y los comunistas igual hablamos con este luego porque quiero ir directamente pues ya vendremos aquí ya vendremos aquí porque quiero hijos de puta vale le dio a Piper la mina que cabrones cuidado marcha de ahí Piper marcha que puta suicida me cago en la que se ha liado tío le ha explotado a Piper en toda la cara menos mal que es inmortal bueno ahí Piper ¿dónde estás? espero que no estés enterrada bajo mega escombros ahí está Piper sí señor bueno dejemos ahí a los señores bañosos ya iremos ya iremos ahí parece que está interesante esa zona lo de Piper vaya tela tío vale vamos a sacar el arma saca el arma tío ahora vamos a ver si aquí hay algo me cago en 10 vale VATS porque pega fuerte vale por ejemplo vamos a ponernos esta no 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 esta 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 me va a dar bien fuerte va es fuerte vale está bien la escopeta como pega chaval el mutascorpius uff uff amigo vale ir campo a través pues no sé si es muy buena idea la verdad me da miedo ir campo a través tío te lo digo pero vamos a ir a ver una ayuda tenía que haber cocinado alguna cosa flor nucleica nunca cherry tenemos todavía bueno podemos tomar un radaway pero no hangar de contención de más fusil es que hay tantas cosas que no me quiero parar quiero ir directo a mi destino me gustaría y ya pues ya estas cosas no jodas vale bien poco me gusta usar esta munición y cartuchos que no me quedan muchos ya vamos a ir con esta pistola vale estamos aquí en el centro bueno pues me gustaría ir por bueno investigar las zonas que encuentro pero es que si no voy a poder dar mucho tiempo y quiero llegar ahí hoy a ese campamento hoy así que quiero vagabundear un poquito lo veo pero dale un poco en el abijoneador hijo vale bien como pegan estos hijos de perra vale vale bien bien dale yo también debería cubrirme como pegan estos también carnes de aguijoneador dardo de aguijoneador la voy a comer hostia cuánto hostia tío me da mogollón de puntos eh si si esto hay que cocinarlo eh para quitarle la radiación dios no hay mas adijoneadores pero es buena mejor que un estimulante tío vale 90 metros que ha pasado aquí atravesado horquilla sombrero bueno sombrero que ha pasado aquí esqueletos explotantes tío este también ahí ahora un poquito más realista vaya de brea bueno horquilla bueno smoking smoking tío me lo voy a coger va a ir elegantemente por la vida aquí habrá más adijoneadores seguro pero voy a ver lo que hay por aquí no hay nada bueno pues venga vamos por aquí y bueno todo lo que voy descubriendo de camino pues me gustaría ciertamente me gustaría ver lo que es en un futuro o sea volver y ver lo que son plantaciones vivero grintop y estaba un poco mal puesto todo como medio abandonado ¿no? de hace tiempo pero esto ha conseguido sobrevivir y aquí hay algo aquí ha habido un tío durmiendo amigo levanta levanta soy soy voy a por ellos ¿muchos? los necrófagos ¿los necrófagos son habituales? no lo sé a lo mejor últimamente hay más pero quizás simplemente lo parezca bien estoy en ello estoy en ello considera lo hecho que ganas de perderlos de vista bueno pues nos toca dar a los necrófagos la verdad esto lo puedo usar sí y aquí puedo cocinar si querías convertirme en una segunda imprenta ya que estás en ello vale asados bueno filete de aguijoneador esto nos da muchos puntos vale filete de multa escorpión puedo hacer los filetes de la reina que son la hostia también y bueno bebidas no puedo hacer mantenimiento tampoco sopas tampoco bueno de momento así vale ya se está haciendo de día